Con su venia, señor presidente, como es del conocimiento de muchos de ustedes, el día de ayer concluyó el proceso de elección de quien dirigirá al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. En este sentido, la propuesta que se pone a su consideración hace un respetuoso exhorto para establecer mecanismos de apertura, transparencia y certidumbre a dicho proceso, con la intención de evitar que el nuevo titular tenga alguna relación con grupos de interés, tales como la industria de alimentos, bebidas o farmacéuticas, vigilando también que cumpla estrictamente con el perfil requerido en la ley de los Institutos Nacionales de Salud en cuanto a que no debe tener procesos pendientes con la justicia. Aunque la elección ya concluyó, quiero sostener esta propuesta a raíz de la inquietud que existe en distintos sectores de la sociedad civil en cuanto a la apertura y transparencia con que se llevó a cabo el proceso. Esto es de suma importancia por la magnitud de la responsabilidad que significa estar al frente de los Institutos de Salud Pública del país. Esto considerando además que el marco jurídico actual no es suficiente para garantizar la apertura y transparencia en el proceso, poniendo en peligro una función nodal que garantiza el derecho a la salud de las y los mexicanos. El artículo 18 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud señala que los directores generales de los Institutos Nacionales de Salud serán designados por las juntas de gobierno de una terna que deberá presentar el presidente de la Junta. El nombramiento procederá siempre y cuando la persona reúna los siguientes requisitos. Primero, ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. Segundo, ser profesional de la salud con alguna de las especialidades del Instituto de que se trata. En el caso del titular del Instituto Nacional de Salud Pública, podrá ser una persona de reconocidos méritos académicos en las disciplinas médicas y de salud pública y que haya publicado trabajos de investigación en salud pública. En el caso de los demás institutos nacionales de salud, haber publicado trabajos de investigación en la especialidad respectiva. Tercero, tener una trayectoria reconocida en la medicina y reconocidos méritos académicos. Cuarto, no encontrarse en alguna de los impedimentos que señala la ley federal. De las entidades paraestatales. Y quinto, tener experiencia en el desempeño de cargos de otro nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa. Como puede verse, se ha dejado a la reglamentación interna los criterios puntuales de selección, es decir, la autoridad pasa a ser juez y parte de los nombramientos, situación que no es bien vista a los ojos de la sociedad. Por eso la importancia de escuchar los criterios que se expresan desde la sociedad civil. Y en este sentido, el pasado jueves 9 de febrero fue publicada una carta donde distintas organizaciones piden, que se publiquen los expedientes de las y los candidatos, llevar a cabo entrevistas públicas de las y los aspirantes, realizar una valoración de las y los candidatos en función de criterios claros y públicos, que el presidente de la Junta de Gobierno exponga públicamente la racionalidad de la elección de la propuesta de nombramiento a la Junta de Gobierno. Lo anterior es fundamental, considerando que el titular de dicha dependencia estará cinco años al frente y será encargado de contribuir a mejorar la investigación, enseñanza, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cerebrales. Además, no puede abrirse ninguna ventana a la opacidad por los altos montos presupuestales que son asignados a dichas instituciones. Por lo tanto, yo quisiera solicitar que se haga una profunda investigación de la persona que hoy quedó a cargo, porque tendrá una gran responsabilidad ante esta dependencia gubernamental que se dedica sobre todo a la salud y que es de suma importancia que haya reunido cada uno de los requisitos que se expusieron desde un inicio. Es cuanto, señor presidente.